¡Autorízalo, p***e, que la tenemos! ¡Autorizado a destruir 08! ¡Ya te copiamos, ya te copiamos! ¡Le digo, p***e, le digo! Denuncia la poderosa 670 AM que el piloto de la DAFAR de Cuba, que participó en la operación para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, en el año 1996, está en los Estados Unidos, gracias al parole humanitario. El piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez, miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, DAFAR, que participó en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. HR, en el Estrecho de la Florida, habría llegado recientemente a Estados Unidos por la vía del parole humanitario. De la tijera. ¡Aérea, f***e! ¡Aérea!